La modernidad ha sido la cruz con la que Tuxtla Gutiérrez ha cargado desde su nombramiento como capital de Chiapas en 1892. 50 años después, se iniciaría la historia de los fraccionamientos en Chiapas. Este fraccionamiento se inicia allá por 1942, cuando Don Moctezuma Pedro adquiere dos quintas, dos predios muy grandes, Guadalupe, Yomotoc y la quinta Cano. Entonces, de esas 23 hectáreas que adquiere, prácticamente hace la colonia Moctezuma. Esta obra vino a romper con la traza urbana que tenía desde el siglo XVI Tuxtla Gutiérrez. Sin embargo, sus consecuencias se han sufrido hasta la actualidad, así lo comentó el especialista. Su forma radial concéntrica quizá fue inspirada o fue influida grandemente por la colonia Hipódromo Condesa en la Ciudad de México. Esta estructura radial concéntrica, pues la estamos viviendo actualmente con los problemas de vialidad que tenemos. No hay continuidad en las calles hacia el poniente, tenemos una ciudad muy lineal. Comentó que esta zona de la capital chiapaneca fue pensada para una clase social alta, por lo que fue también un referente de la sociedad de ese entonces. Que fue una colonia desintegradora del tejido social. ¿Por qué? Porque estaba dirigida a una clase social, vamos a decir, a la clase social alta, media alta. Eran a los profesionistas de ese entonces y a los dueños de los comercios o a las empresas que habían en Tuxtla Gutiérrez. Se evidenció con la poca ocupación que tuvo durante los primeros 20 años. O sea, prácticamente hasta 1960 únicamente fue utilizado o fue ocupado el 27% de su superficie. A finales de la década de los 80 es cuando esta zona empezó a cambiar el uso de suelo y a mezclarse con las casas de habitación. Surgieron los primeros comercios y en la actualidad esta zona es de las más concurridas debido a la vida nocturna que ahí tiene lugar. Ya no era solo habitacional, sino empezaron a haber algunos giros comerciales que no necesariamente eran complementarios de la vida residencial. Entonces esa fue la otra situación. Y de hecho aún hay lotes baldíos en la colonia, ¿no? Pues por lo mismo, ya la gente que tenía un terreno ahí quizá ya no quiso construir porque vio toda la problemática que se estaba generando con el tipo de uso de suelo que actualmente tienen. Para Alerta Chiapas, Eric Chendomi.